Esto es lo que he encontrado después de ir a cuatro diferentes tiendas ayer. Dice que fue una gira de más de tres horas buscar la fórmula para Alani de cuatro meses y todavía no está en paz. Es una desesperación que uno no puede controlar ahorita especialmente porque yo no puedo dar pecho y necesito la fórmula para poder darle de ahí a su nutrición que necesita. Con cuatro de diez estanterías de fórmula láctea vacías y consciente de la crisis, el presidente Biden se reunió hoy con vendedores para agilizar la distribución y anunció iniciativas que incluyen perseguir a los que inflan los precios para aprovecharse de los necesitados. Sabemos que la fórmula 98% se produce aquí en Estados Unidos, pero habrá una serie de pasos nuevos para aumentar la importación. Los republicanos dicen que la situación es tercermundista. Y esta tarde el senador Marco Rubio pidió que invoquen el acta de producción de defensa y aceleren la reapertura de la planta de fórmula Abbott de Michigan. No significa nada hasta que yo lo vea en las tiendas, que yo vea que hay suficiente leche para todos, no solo para mí. Mientras dura la escasez, las grandes compañías como la CBS aquí a mis espaldas están limitando la cantidad de tarros de fórmula que pueden comprar los padres. La desesperación ha disparado en un 200% las búsquedas sobre cómo fabricar fórmula en casa. Y los pediatras ya salieron a advertir que no diluyan la fórmula, porque la falta de electrolitos puede causar convulsiones. Las faltas de nutrientes pueden afectar el riñón, el hígado, el desarrollo del cerebro, prácticamente todo el desarrollo del niño. Internet no es de confiar. Por favor, llamen al pediatra. En Centerville, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.